Yo puedo olvidar que algo te pesa Si tú me dejas, esto es lo que haré Yo te cuidaré Te me iré de mí Te he preguntado y me han dicho cosas Mi mente no cambia, yo siento lo mismo Sé que el diablo tienta, no tengas vergüenza Tú has hecho lo mío y tú también No te entienden como yo, y ahora otro como yo La verdad te duele, suena como suena Y uno vuelve y dice que él te miente y tú lloras Me rimas en dos sábanas y noches pasan las semanas En verdad no sé qué te pasará Pero el tipo nunca te llamará Yo no sé qué fue, en verdad no sé Porque te rompió el corazón Dices que te olvidarás de él, pero en verdad yo creo que no Si estás ready, entonces heavy Pero yo sé que tú no estás ready Tómate un trajito de remy y vamos a correr lo que eso Nunca debes preocuparte Nunca te quieres esconder Tú conoces mis errores Nunca me quieres detener Si tú me veas, esto es lo que haré Yo te uniré Yo te uniré Yo te uniré Baby Sé que me amas cuando alguien te pregunta Aunque tú y yo no sabemos que sí O sí Tú sabes que es lo que hay Aunque a veces está tú por ahí Si ves tu corazón no quieres pensar Y la mente a veces no la puedes controlar Ya que el diablo sienta No tengas vergüenza Lo ha hecho lo mío Y tú también Tú no me haces estar sola No eres la única Te vendieron un sueño Te dejas de engañar Como es que son tus amigas Yo no dicen nada Tienes cosas Te estás sufriendo Por otro amor Yo puedo olvidar Que no te pesas Si tú me dejas Esto es lo que haré Yo te cuidaré Y yo teundener Teundermen E tu teundermen Y yo teunderme Yo teundみ Yo teundeen Lo mucho lesund Yùng